En estos años es cuando un joven empieza a convertirse en el hombre que va a ser hasta que se muera. Ten cuidado en que te conviertes. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Yo nunca he sido el mejor de la clase, he creído muchas palabras salidas de fauces. Y en los desfasajes no vi los paisajes, que me volvía tan viejo como un sauce. Un duro como roble, aunque menos noble, la edad de mi entraña soy Mercart Gómez. Y la ridícula cicatriz de mi abdomen, me hace que me cuestione porque soy tan deforme. Tal vez no me entiendas si te de la risa, literalmente un día murió mi sonrisa. Se fue de mi, se volvió mueca en la brisa, cuando me volvió una mosca y choqué el parabrisas. Mi vida se basa en experimentar tristeza, y sorreírle a todos, aunque si no lo sientas. He vivido tantas cosas malas que he perdido la cuenta, he cargado de darme pa' que tenga. En estos 34 años, tengo 34 millones de daños. Y en este cumpleaños, recuerdo cuantos obstáculos he superado. Si soy consciente que a veces soy agresivo, que me quejo de todo y que tengo olvidos. Pero he ponido un poquito en mi sitio, un día crucé al otro lado y algo he perdido. Tal vez mi bondad, tal vez mi destino, tal vez el brillo de mi alma que me hacía bonito. Tal vez la lapicera con la cual he escrito, toda una vida normal desde el principio. He boteado páginas y sostén el libro, he sido el tocadijo que ha tocado tu vinilo. He sido la sonrisa que tiene el deprimido. Al espejo he mirado fijo y no me he visto. Y no soy un vampiro, pero si un mendigo. Por el solo hecho de haber creído en engreído. Que por haber confiado he sido destruido. Pero de los pedazos siempre alguien me ha unido. En estos 34 años, tengo 34 millones de daño. Y en este cumpleaños, recuerdo cuantos obstáculos he superado. En estos 34 años, tengo 34 millones de daño. Y en este cumpleaños, recuerdo cuantos obstáculos he superado. Tal vez no sufra lo que yo sufro, porque he sufrido y nadie lo supo. Debo demostrarle al mundo mi lado guerrero, aunque por dentro sienta que muero. Y no quiero consuelo, tal vez lo merezco. Dice que a las heridas las cura el tiempo, que a las palabras falsas se las lleva el viento. Y ya no recuerdo de que tan hechos mi cimiento. Ayer era un joven, hoy no tan viejo. Pero tengo arrugas y cansancio en el cuerpo. Sé que tengo canas, pero ya no tengo pelo. Quedaron atrás la época de vivir en pedo. Lo único que en realidad agradezco. Que mi velocidad mental me hace experto. En elige persona basado en su aspecto. En el tema mujeres me he vuelto un borrego. En estos 34 años, tengo 34 millones de daños. Y en este cumpleaños, recuerdo cuantos obstáculos he superado. No sé que me depare ya la vida, pero espero que sea linda y divertida. Que ya no sufra más por mujeres podridas. Que donde alguna mi misión torcida. Que ame mi sonrisa, que me ame día a día. Que nadie se fije en si tengo la visa. Que entienda que soy distinto y no malo. Que mi pensar va más allá de lo lejano. Que nadie se queje si esto es flaco o engordado. Que alguien me recuerde lo que he olvidado. Que todos de verdad crean que lo he intentado. Que vea mis logros y no mis fracasos. Que aunque sea hombre también necesito abrazos. Que aunque sea grande también he jugado. Que aunque muchas veces me hayan usado. De contra gente buena aún estoy esperanzado. En estos 34 años, tengo 34 millones de daños. Y en este cumpleaños, recuerdo cuántos obstáculos he superado. De entre 34 años, para mí es solo un día más. Un año más, un sol, un amanecer. Un respiro más. Como ve. 34 años, como ve en estos 34 años. Como ve en estos 34 años. Pero nunca olvidaré estas palabras. Un gran poder, conlleva una gran responsabilidad. Este es mi don. Mi maldición.